Este fin de semana nuevamente se presenta Bonjour Tailandia, de Omar Lopardo, una comedia que es muy exitosa. El boca en boca viene llenando salas, así que estamos muy contentos con este elenco maravilloso de Onirco Sur. Y bueno, la invitación es justamente este fin de semana, viernes y sábados, a las 22 horas. Bueno, toda la información la pueden adquirir en nuestra página, en nuestra fanpage en Facebook, Onirco Sur Compañía de Teatro. Allí tienen los flyers, toda la información y toda nuestra programación sobre las obras de este fin de semana y de las que siguen. Bueno, ¿cómo se están manejando con las reservas, las entradas? Bueno, como te decía, ahí en los flyers figuran los teléfonos. Yo la sugerencia para el público es que haga su reserva porque es una sala pequeña y la verdad que se viene llenando casi todos los fines de semana. Cada vez que presentamos esta obra, así que la sugerencia es que manden un mensajito de WhatsApp, ahí tienen los teléfonos, para asegurarse su entrada y poder disfrutar de este espectáculo. Bueno, Santiago, consultarte respecto a la actividad que se viene realizando en la sala. Sabemos que este mes empezaron lo que tiene que ver con teatro para niños. Bueno, ¿cómo avanzan con todo este trabajo? Así es, la sala y la compañía Onirco Sur estamos con muchísima, muchísima actividad. Como decías bien, comenzaron los talleres de niños los lunes y los martes, también en el grupo los sábados. Bueno, seguimos con los talleres de adultos, que todavía hay gente que se puede sumar, todavía estamos en estas primeras etapas. Y también hemos comenzado con un taller de oratoria, que también es muy concurrido y seguramente tenemos una nueva edición dentro de un mes, más o menos. ¿Las inscripciones siguen abiertas para los talleres? Así es, se pueden sumar todavía, tanto para niños como para adultos. Insisto, ahí en la página, ahí pueden tener toda la información, ahí publicamos todo y se pueden contactar directamente por ahí, o a través de un mensajito de WhatsApp, contestamos rápido. Gracias. 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 Gracias.